No me avisaron que yo era elegido como sargento Soy un soldado defiendo ese virus número 5 Cuando apareces esconde miedo, mi religión siempre está en el medio Viviendo un diablo a todo terreno, un loco rango de huevos Huelga la barba, las armas largas, mi boina negra, sangre de azteca Soldado andras Traje pesado las armas a un lado, es el estilo Cuando aparezco los hago pedazos, soy elegido Sargento Jim, me han apodado, siempre fui un gato y encaminado Y negociable con los contrarios, y un adelante yo los atraso Siempre el principio es el más tardado, quien va primero se va de paso Mejor al paso Ahí llega un traja con su matrata, también el roque con un desorden Tony y Anchuro están a la orden, Che yo le brinda respeto al hombre Somos del virus contra decimos, solo hay un líder del genocidio por el camino La guerra con el fuego, y el fuego con la guerra Ahí le va su corrido de sol, y puro pa' delante Muro el futuro estudiando el pasado, pronosticado A los ataques de ser descifrado y no fallado Había parados que me quitaron nuevo permiso de utilizarlos Mira que gente tan respetado, ahora con hecho yo he comprobado Que cuando hay armas, se altera mi alma, soy como un ángel de doble cara a la vanguardia Cuantas más muertes serán necesarias, no quiero fallas No se dan cuenta que son demasiadas y no se acaban Hemos tratado de afaciguarlos, solo coñar que los controlamos Hacer el bien es el mal más grande, por eso solo hago mal al que hacen Si quieren guerra, alcen su bandera Y entre la sangre, la muerte llega y se los lleva Adelante comandante, estoy en uno y usted lo sabe Hicimos fuerza para atorarle Campaña bélica de mutantes Demuestra miedo y rompe de lleno Mezcla la fuerza y la inteligencia con la violencia